¡Hola a todos! Estoy aquí para contarles esta historia. Yo soy... Bueno, ¿a quién le importa quién soy yo? No vine aquí para hablar de mí, sino de ella. ¿De mí? Sí, Cheryl, de ti. Llegó la hora de que todos sepan lo mal que te ha ido este último año. ¡Mal! ¡Ay, no exageres! Tampoco es tan así. Como lo oyen, de pronto y sin ninguna explicación, perdió su fama. Y a su novio Víctor. Pero dejemos las cosas tristes por un momento. Mejor hablemos de ella. Obvio que tienen que hablar de mí, porque aquí todos saben que yo soy la chica más perfecta y popular. O sea... Sí, Rosemary. Todos te conocen muy bien. Lo que no saben es que pronto las cosas se te van a enredar. ¿Hello? Señorita Rivas, ¿cuántas veces tengo que recordarle que aquí usted es una empleada? Está despedida. ¡Oh, sea! Cheryl y Rosemary, dos chicas que fueron separadas por el destino para siempre. ¡O eso es lo que ellas creen! No puede ser, no puede ser Pero por fin lo confesé Puede ser, no puede ser Yo de ti me enamoré Puede ser, no puede ser También la atrapa de su ñay Con sus besos otra vez Puede ser, no puede ser Que las agujas del reloj Puede ser, no puede ser Los hayan puesto aquí a los dos Puede ser, no puede ser Que estemos juntos tú y yo juntos Esta vez no puede ser No puede ser ¿Cómo se te ocurre inscribirme en esta locura sin ni siquiera preguntarme? Ok, Cheryl, ¿quieres inscribirte en un reality show para chicas cantantes? ¡No! ¿Tes? Por eso no te pregunté nada Pues lo siento Porque yo no pienso participar en este tonto show Y es mi última palabra ¡Hola! Yo soy Carmelo Guzmán Y estamos de vuelta con nuestra ronda final Porque hoy, hoy sabremos quiénes son las seis chicas Que participarán en el único reality show para adolescentes cantantes ¡Luchando por la fama! Y ya vemos como nuestras tres primeras clasificadas están a full emoción No puedo creer que esa cifurina esté aquí Bueno, menos mal que es ella en una insufrible Rosemary Así que no perdamos más tiempo Y conozcamos ya a la tercera finalista Y ella es... Tercera clasificada ¡Dina! Yo sabía que esto no era una buena idea Además, ¿quién dijo que yo quería estar en esta competencia? Aún nos falta conocer a las últimas dos clasificadas ¡Ay, ya! Que sea lo que Dios quiera En fin, no me importa si me nombran o no ¡No me importa! Porque nuestra penúltima chica es... Segunda clasificada ¡Sheri Sánchez! ¿Sheri Sánchez? Show Me nombraron ¡Me nombraron! ¡Me nombraron! ¡Ay! ¡Me nombraron! ¡Me nombraron! ¡Adelante, adelante, Sheri! ¡Me nombraron! Estás dentro de la competencia ¡Me nombraron! Pero, Villa, mira, esto va a ser nuestra gran oportunidad Mandando ¡Bien! ¿Y será que estas chicas se siguen abrazando cuando termine la competencia? Yo lo dudo Pero ahora vamos a conocer a nuestra primera clasificada La chica que obtuvo más puntaje en la selección de... ¡Luchando por la fama! Primera clasificada Esa voz ¡Esa voz yo la conozco! Ella es... ¡Rosmeri! ¡Sufrina! ¡Come flor! ¡No puede ser! Y yo que pensé que esto era una competencia para gente con clase Y yo que pensé que esto era una competencia para gente con talento ¡Qué sorprendente! Al parecer nuestras últimas dos clasificadas se conocen y muy bien Chica, ¿sabes qué? Yo no discuto con novatas después del mediodía Así que agita tu ala y buena galla Y esto es solo parte de lo que podrán ver aquí En el único reality show que busca la estrella adolescente del canto ¡El gran reto! ¡Luchando por la fama! Lo siento, Sifrina, pero no me dejaré ganar por ti ¡Ay, pobre de ti, come flor! Porque la única ganadora seré yo O sea... ¡Por fin llegamos! ¡Ay, ya apúrate que necesito ir al baño! ¡Ay, ya voy, Abril! No te quejes que tú me metiste en eso Además, eso que nos estén grabando todo el día me tiene muy nerviosa Y no sabemos cómo es este sitio Pues, permíteme explicarte, Come Flower Mira, estos shows se realizan en lugares exóticos, glamorosos y con mucho estilo ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Ay! Bueno, porque lo hice en el manual de la chica popular actualizado Página 6, párrafo 2 Y porque soy fan número 1 de los reality shows Por cierto, deberías ver televisión de vez en cuando Para que te culturice, ¿sabes? ¡Ah, como tú! Que te la pasas todo el día culturizándote, pero con revistas de moda Por cierto, recuérdame regalarte algunas Para ver si cambias ese look tan horripilante Horripilante es tener que soportarte ¡Ay, Meri, Meri! Estás completamente segura que da mayor puntuación por tener más fuerza física ¡Ay! Escucho como un zumbidito, pero... Pero no sé dónde Ah, es que eres tú, mi tica Te recuerdo, no me digas así porque no lo soporto ¡Ay, disculpa! Y sí, sí, deberías aprovechar de ganar todos los puntos que puedas Porque te van a hacer falta cuando compitas contra Mua, Rosme, ¿y yo dónde quedo? Pues, de segundo lugar, obviamente, después de mí Claro, la que no tiene ningún chance Y, o, u, oportunidad eres tú Así que párate y observa como camino derechito hacia la fama Doble cuat, comentájelo ¿Qué es esto? No puede ser No puede ser